... Tercer encuentro en dos semanas entre el Racín y Pontevedra, los de Pasarón buscaban resarcirse... ...tras ser eliminados de la Copa Federación por el conjunto departamental. Un encuentro con emoción ya que era de vital importancia para los pupilos de Manolo. El partido sin embargo no empezó bien para los verdes. Un saque del portero cae tras un despiste de la defensa... ...en los pies de Xavi More que bate a Paco abriendo el mar... ...y el marcador de los granates. Fue el momento entonces de que los verdes estuvieran más atentos... ...y buscasen ocasiones como esta de Corredoira que reconduce el balón desde el medio del campo... ...y dispara por encima de la portería de Sainzhar. Y a punto estuvo después Manolo Pérez de igualar el marcador con este disparo desde la frontal del área... ...que Sainzhar se encargó de evitar. Dos ocasiones buenas había tenido el Racín desde el inicio del encuentro... ...sin embargo al descanso llegaron perdiendo... ...bien es cierto que la segunda parte sería algo diferente para los de Manolo Sánchez. La segunda parte fue diferente a la primera y fue ahí donde el Racín demostró que es un equipo solvente... ...capaz de dar la vuelta a un partido en un estadio rival. Otra vez buscó el gol Manolo Pérez con un nuevo lanzamiento de falta que atrapó el portero Pontevedrés. Poco más de un cuarto de hora de partido iba cuando llegaba el primero del Racín. Correía desde la banda derecha a centra y el jugador del Pontevedra Pelegrina... ...despeja batiendo al guardameta y encajando un gol en propia puerta. Un minuto después el Racín daba la vuelta al marcador tras un disparo de falta de Manolo Pérez... ...deus cabecea y marca el segundo para los del Racín. El partido se mantuvo tranquilo hasta los minutos finales... ...cuando Jonay Hernández dispara una falta que Paco despeja a córner. Y de ese córner llega el segundo de los granates cuando Yuri remacha el balón en el área... ...y batea al cáncer vero ferrolano. Parecía que la cosa quedaría así cuando en una melena el área da la ocasión a Jonathan de remachar a fondo de la red... ...dando al Racín la victoria. Una victoria que posiciona al Racín más cerca de los puestos que dan derecho a jugar los play-offs. La próxima semana un nuevo derbi en Amalata. El Racín se enfrenta al Deporvé.